y te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión vamos a seguir hablando de los plugins de la gente de fire sonic y el tono por ahí es para el fire master vamos a hablar de esta increíble herramienta la cual cuyo enfoque está pensado para pulir nuestros masters nuestras mezclas ok necesitas darle entonces como ese toque final a tu mezcla destacar frecuencias graves darle un poco de brillo jugar con amplitud en el campo estéreo pues esa herramienta entonces va a ser la que necesitas y de manera bastante simple y rápido tenemos la opción de amplificar un poco su interfaz de usuario para manipularlo mejor si tienes una pantalla táctil o simplemente visualizar mejor las etiquetas luego tenemos parte superior el acceso a la lista de ajuste de fábrica ahora no es solamente susceptible de ser usado aunque su nombre hace referencia a los master podemos también utilizarlo para procesar sonidos como guitarras bajos baterías sonidos orquestales voces y lo que necesites en tus mezclas desde esta sección puedes gestionar tus presets puedes crear ajuste reemplazarlos eliminarlos y cargarlos ok lo que tenemos para movernos entre los mismos con estas flechas rehacer y deshacer ajustes va y pasear el accionar del plugin desde aquí puedes copiar ajustes entre los estados a y b y puedes hacer comparativas a y b para saber qué ajuste funciona mejor con tu sonido luego tenemos en la parte central entonces los controles principales para ajustar niveles de entrada con el búmetro respectivo y niveles de salida con su búmetro respectivo parte central tenemos el control principal del mismo que viene a ser ese control dry wet con el cual aplicamos procesamiento paralelo es decir con esto ajusta la intensidad del efecto sobre tu master y luego tenemos acá dos válvulas que se iluminarán evidentemente en la medida que aumentamos la cantidad de efecto que aplicamos a nuestros audios y en la parte inferior para cerrar entonces tenemos cuatro días tenemos este base con el cual claramente le vamos a aumentar la presencia de graves a nuestros sonidos a nuestra mezcla wall master luego con profundidad vamos a hacer que suene un poco más amplio en el campo estéreo aire vamos a darle un poco más de brillo en las frecuencias altas y con color vamos a agregar un poquito de saturación color analógico para que suene más orgánico más vintage eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta para trabajar claramente vamos a pasar a probarlo tengo como referencia una pista voy paseo aquí el plugin procedo a activarlo y voy a hacer ajustes aleatorios inicialmente y luego probamos algunos ajustes de fábrica así que vamos con ello no 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 llegue un nuevo video y si deseas apoyar nuestro trabajo, recibimos donativos a través de Paypal, así que puedes hacerlo nos vemos en un próximo video hasta muy pronto y bendiciones para vos